Guardia, abra el hombro. Guardia, 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 guardia. Guardia, 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 guardia. Guardia, 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 guardia. Guardia, 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 guardia. Muy bien, el señor presidente levanta el flor correspondiente, señales y señores. El día de hoy es un día histórico para nuestro querido distrito de Pichari. Tenemos la visita de nuestro señor presidente en el marco del cuarto congreso nacional de nuestra querida asociación Pachacútec. Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas, Comité de Autodefensa, Rondas Campesinas y Ejército Ayánica. Queridos hermanos, hermanas, jóvenes de Pichari, del BRAE, señor ministro de Estado, señor congresista, compañero Gilman, un enorme abrazo a usted y a los compañeros licenciados, a las Fuerzas Armadas, a los hermanos ronderos, Comité de Autodefensa, a los maestros, a los agricultores, a la juventud, a todos quienes me acompañan en este escenario. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Ayer estuvimos en el norte, haciendo lo que el gobierno tiene que hacer. Y cuando agendamos con el compañero Bermejo, le digo compañero porque más allá de lo presidencial y de lo congresal, seguimos siendo del pueblo y seguiremos siendo el compañero porque los compañeros entendemos de dónde venimos y a qué hemos venido. Queridos compatriotas, Por situaciones climatológicas, en horas de la mañana, era para venir a Masamari y de ahí entrar a Pichari. Pero eso no podíamos, no podíamos amilanarnos. Dijimos, ¿saben qué? Aunque el cerro esté tapado de nube, aunque relampaguee o aunque truene, nos vamos por Ayacucho y por ahí hemos venido. Hemos hecho el esfuerzo enorme de venir porque acá, este es el corazón, esta es la síntesis, este es el pueblo de todas las ángeles, donde ha cobijado a muchos hermanos de las diferentes regiones del país, de los diferentes pueblos. Y esa magnitud es para nosotros un aprendizaje, esto es una gran familia, porque acá se vive más que hermanos, más que como hermanos. Acá todos nos conocemos. Acá conocemos al vecino. Y acá se conoce a quienes pusieron la primera piedra para gestar el desarrollo de este pueblo. Y nuestro saludo a esos primeros gestores que abrieron la trocha, que entraron a la montaña, que sacrificaron a su familia y que hoy ya no están con nosotros. No les importó que su hijo esté en la chacra y que ya no vayan a la escuela porque se necesitaba que se geste este pueblo. Y hay jóvenes que se han visto frustrados, han querido superarse, ser profesionales. Y por la falta de recursos, hoy seguimos en la chacra, seguimos en los lugares donde seguimos batallando porque jamás hubo la oportunidad. Hay muchísimas demandas en el Perú. En un año no se puede resolver todo. Ustedes saben muy bien, como lo dijo el compañero Bermejo, esta lucha recién comienza. Porque son 200 años que hemos estado con la serviz hacia el piso. Este pueblo ha levantado la cara, ha levantado la serviz y hoy vamos a decir que lo que desde Palacio, como lo recibimos a nuestros hermanos, también vamos a recibir a las organizaciones y a las autoridades del BRAE para hacer realidad los sueños que el BRAE necesita. Queridos compatriotas, cuando nosotros le decimos al país que somos demócratas, aparece por la pantalla lo contrario. Cuando esa gente invirtió para votar por ellos y gastaron millones de soles y no ganaron, hoy piden otra cosa. Yo pregunto al BRAE y pido al Perú, ¿a ustedes alguien les pagó para votar por este gobierno? Ustedes, nadie, a nadie, nadie en Perú ha sido sorprendido. ¿Saben por qué? Porque una persona que conoce cómo está la educación en el país, cómo está el abandonado del campesinado, cómo están los centros médicos y se resumen estos carteles por los que piden agua, por los que piden salud, piden educación, piden inversión, piden mejoramiento del agro. Nunca se ha dado. Hoy, donde le recibimos al pueblo, a los dirigentes, en palacio de gobierno, en esos salones donde antes se brindaba con licores de piqueta azul, hoy se siente el pueblo a conversar con el gobierno para ver qué cosa necesita el pueblo. En esos rincones, en esos ambientes donde se firmaban prebendas, donde se recibían tremendas prebendas para negociar y hacer grandes finanzas fuera del país, hoy se firman acuerdos, se firman actas y se atiende al pueblo peruano para bajar a visitarnos a los barrios, a los pueblos más alejados del Perú. Compañeros, y vengo acá a decirles de que, así como se dijo en campaña, hoy nosotros estamos agendando en un consejo de ministros la demanda del BRAE. Quisiera que me acompañe el compañero Bermejo también para que sea testigo de lo que se está haciendo y el resto de dirigentes del país para que el BRAE no solamente tenga un campo de aterrizaje. El BRAE no solamente tiene que ser priorizado su hospital sino una universidad porque los hijos de la población del BRAE tienen que ser profesionales para industrializar el país. Y lo que tenemos que hacer es así como el BRAE hombres del campo, hombres trabajadores, hombres de lucha que estamos todo el día a día sudando la camiseta porque el Estado y los gobiernos nunca llegaron. en ese contexto vamos a ver de qué manera a través del sector agrario cuando hace meses hemos declarado en emergencia la agricultura. y por qué porque usted tiene la chacra al costado usted tiene la otra región al frente acá estamos en el Cusco al frente hay acucho pero miren que un río que nos separa no puede haber fronteras de distrito a distrito no puede haber fronteras de desarrollo o subdesarrollo de una provincia con la otra de una región con la otra todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato y el mismo desarrollo y por eso tenemos que unir los pueblos a través de estos puentes que el Ministerio de Transportes ya está viabilizándola tenemos que emprender y espero compañero Bermejo y compañero dirigente señor ministro déjame recordar el día de hoy debe conformarse una comisión abierta si es posible una comisión del BRAE para ver sus demandas y para instalar una mesa de trabajo para hacer realidad el sueño del BRAE porque tenemos que concretar para escuchar a la juventud para escuchar a los hermanos agricultores para todos cuando se habla del BRAE en otros en otros regiones del país hay mucha gente que se asusta y no se dan cuenta que el BRAE alberga a hermanos tan humildes tan trabajadores tan emprendedores como cualquier otro ciudad cualquier otro ciudadano de otra región y que bien encontrar a muchos compañeros encontrar cajachos encontrar paisanos que hemos tenido que abandonar nuestra tierra porque tampoco ha habido oportunidades en nuestra tierra y es que nos ha obligado a venir acá para ver mejores condiciones de vida pero desde acá también quisiera invocar al Congreso de la República al Poder Judicial al Tribunal Constitucional al resto de autoridades y poderes del Estado que dejemos estas resilias y echémosle una mirada al pueblo peruano démosle una mirada a las grandes brechas que tiene este país y no les gusta que cuando bajamos al pueblo a decir que hay que solucionarla cuando tenemos ministros que hacen todo lo posible en su sector para darle solución a los problemas y sabe que este gobierno lo va a hacer inmediatamente la llaman al Congreso para una interpelación cuando el ministro está a punto para viajar atender a una necesidad del pueblo ese día le llaman al Congreso para censurarla y cuando hace eso ahí si tiene pantalla y cuando hace eso ahí abre las grandes pantallas y aparecen los operadores de pantalla y salen los titulares Congreso debatiendo la censura como no no conoce pero cuando hay este tipo de eventos cuando hay la manifestación del pueblo solamente saca sus cosas rasgadas y desaparece la pantalla esta voz viva de la población queridos compatriotas nosotros más que demócratas estas semanas estos días vamos a tener la presencia de la OEA en el Perú pero la presencia de la OEA en el Perú ha tenido una lectura clara y tiene una lectura clara de la realidad del país porque la OEA en estos últimos tiempos ya no tiene solamente una lectura de Lima metropolitana hoy tiene un conocimiento de cómo es el Perú profundo de cómo está estructurado y cuáles son las exigencias del pueblo peruano ¿quién no tiene un familiar en Lima? la mayoría ¿y dónde vive? ¿en San Isidro? arriba en el cerro donde no hay agua donde tiene de plástico un como tiene como techo un plástico vive en la arena y ahí tampoco hay agua detrás del palacio de gobierno en el cerro San Cristóbal cientos de familias con tuberculosis ¿es culpa este gobierno? casi 12 millones y medio de peruanos que viven en Lima han ido en busca de mejores oportunidades abandonando su familia abandonando la chacra abandonando las zonas rurales abandonando la selva para ver mejores condiciones de vida y nunca la encontraron y cuando no la encontraron tenían que formar los grandes cinturones de pobreza y esos compañeros necesitan ser atendidos hoy usted visita el campo visita la sierra y encuentran las poblaciones a esas casas abandonadas a esos techos viejos y debajo de esa casa existe solamente compatriotas amigos y compañeros de la avanzada edad familias de la tercera edad y cuando usted le pregunta ¿y dónde está su hijo? ¿y dónde está su nieto? no vive acá está en otra ciudad ¿y cómo está? está con su hijo o su familia en el hospital está vendiendo helados está vendiendo otra cosa se ha metido en la informalidad ¿y dónde estuvo el gobierno? ¿y dónde estuvo el estado? hoy que queremos hacer eso revertir esta realidad se quiere embajar al gobierno y por eso queridos compatriotas lo que hagan ahora con nosotros y si el pueblo permite eso mañana o los años siguientes cuando surja una voz igual una voz del pueblo van a acostumbrarse a hacer lo mismo por eso compañeros vamos a responder no de la misma manera que lo hacen ellos creando denuncias obligando declaraciones fantasmas a través y creando colaboradores eficaces amenazándoles para que digan ante jueces y fiscales si el presidente eso es lo que me dijo que hiciera a pesar de esas de esas calumnias de esas denuncias quieren encontrar un chat quieren encontrar un video quieren encontrar que alguien se vaya y le diga si señor el presidente me llamó para ser ministro pero me pidió tanto el presidente me llamó para ser director o para hacer una obra pero me pidió tanto no la van a encontrar porque un campesino no la puede robar a un campesino o un maestro no le puede robar a un maestro un hombre del campo no puede robar a otro hombre del campo y quisiera pedirles a ustedes queridos compatriotas y si ustedes encuentran algún funcionario del gobierno de cualquier instancia que pide alguna prebenda teniendo su sueldo y teniendo su puesto y viene a trabajar y empieza a negociar haga la denuncia que yo mismo tomaré las acciones correspondientes para sancionarla porque ningún funcionario tiene que ir para hacer cosas a espaldas del pueblo peruano en ese entender quisiera decirles compatriotas de que nosotros tenemos una deuda inmensa con el BRAE hablamos de la industrialización de la coca hablamos de que manera tenemos que organizarnos tenemos que formalizarnos hacer el reempadronamiento que uno de los compañeros que tomó la palabra hace unos meses acá nosotros mismos no vamos a emprender esa acción solamente falta ordenarnos nos ponemos de acuerdo ambas partes y las decisiones que se tiene que tomar no la vamos a tomar la decisión en Palacio la tomaremos acá frente al pueblo frente a la comunidad que sea testigo el pueblo peruano hay muchas cosas por hacer y que se la diga frente al mototaxista al compañero a la compañera que tiene su toldo que tiene un kiosco que tiene allá un puestito informal que tenga la seguridad de que hay un gobierno que estamos garantizando el ingreso libre a la universidad que sepa que los recursos del pueblo peruano tiene que ser para su familia yo le decía a muchos de los congresistas incluso algunos de los dirigentes y que decían que ya se haga ahora y que para la semana queremos el resultado y le decía compañero hemos aguantado más de 500 años de explotación 200 años de pseudo democracia yo estoy recién 14 meses en el gobierno y no se puede hacer quien sabe lo que hagamos ahora ya no lo veamos nosotros pero lo que estamos gestando ahora es para nuestros hijos para nuestros nietos para las futuras generaciones para que no se vuelva a repetir la historia entendido está que la juventud tiene que tomar ya un papel preponderante y eso es lo que necesitamos hacer yo reitero el día de hoy señor ministro de defensa tendremos que recorrernos con mayor frecuencia en la zona del BRAE para ver de qué manera no solamente el gobierno acercarse al pueblo sino que el pueblo también tiene que ser parte de la gestión ustedes conocen algún funcionario probo alguna autoridad algún ingeniero algún abogado que sea leal que sea probo y que haya demostrado capacidad que sea parte del gobierno y trabaje con nosotros propónganos también ustedes personalidades dignas para que ingrese y trabajen en los ministerios porque de eso se trata porque una cosa es pedir afuera y otra cosa es que el funcionario tenga toda la predisposición de la voluntad y la capacidad para servir al pueblo que tenga la voluntad del pueblo que tenga la capacidad porque voluntad del gobierno ha empezado desde cuando asumimos este mandato un abrazo para todos y cada uno de ustedes y el reconocimiento que hicimos a los licenciados hace unos días entregamos ya no solamente el reconocimiento ya está reglamentado y hemos empezado eso está a disposición para que nuestros hermanos licenciados de la fuerza los anónimos los defensores de la democracia los que dejaron su juventud para democratizar el país hoy en este gobierno no solamente serán escuchados sino reconocidos vamos a recibir a los comités de autodefensa voy a ver inmediatamente el tema del pedagógico vamos a ver de qué manera pero necesito el contacto usted con el secretario de actividades acérquese y deje su número de teléfono un abrazo para todos y cada uno de ustedes viva el ONAE viva el pueblo peruana luchero permítame dejar en manos de quien corresponde el siguiente diploma diploma de honor por haber contribuido a la pacificación nacional otorgado al señor Andrés Kichakaya Riveros el reconocimiento que le corresponde por haber pacificado el país la dejo en sus manos en nombre mío como presidente de la república señor Humberto que cierre el congreso que cierre el congreso que cierre el congreso por haber contribuido por haber contribuido a la pacificación nacional señor Humberto Vargas Pariola en nombre del señor presidente de la república y el estado peruano tengo el honor de entregarle a usted este diploma por haber contribuido a la pacificación nacional a nombre de los productores agropecuarios del valle del río la purión en imantaro asesorado por el ministerio de salario agrario y legos recibe este presente porque es producto de haber labrado de sol al sol en esta parte del país y haz de la bienvenida lo que es esta tierra por algo te dicen el hermoso Brian por algo te llaman el hermoso Brian muchísimas gracias por todos ustedes muchísimas gracias señor presidente gracias por venir